Música Bueno mi gente, nos encontramos en el estacionamiento de la Intendencia aquí en Plaza Los Héroes, donde está la Feria de Migración los invito a toda la comunidad de venezolanos chéveres en Rancagua, el Papa Panda o en Idea.bcl a que asistan a esta Feria Internacional, donde hay cubanos, españoles, mexicanos, colombianos, venezolanos, del Salvador vengan a disfrutar de la gastronomía, de la cultura y del folclor de diferentes países aquí solamente en la Plaza Los Héroes, Rancagua todos los venezolanos que se encuentran aquí en Rancagua asistan a esta Feria Música Música Música